¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me voy a usarle bien que ni consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Ségueme! ¡Eso es ahora de este lado por allá arriba! ¡Ese ve entonces son todos rojos arriba! ¡Venga! Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me voy a usarle bien que ni consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro ¡Venga! ¡Venga! Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Allí eres mi lindo tesoro ¡Échale barito! Pablo Montero, Pablo Montero en la fiesta de la radio, Pablo Montero Uno de los artistas más esperados para esta tarde, señores, amigos, amigas Pablo Montero, Pablo bienvenido, muchas gracias por darnos esta entrevista Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de estar participando en este gran concierto En este festival para toda la gente de la que buena Pablo, ya más de 100 mil personas reunidas Yo sé que has tenido la oportunidad de disfrutar de muchos conciertos así Sin embargo, hoy es un día especial y no deja de ser algo nuevo Bueno, pues hemos estado en este festival en otras ocasiones Y disfrutado de la gente, de toda la gente de la que buena Y bueno, también estamos promocionando un disco que ha sonado mucho Que un tema ha gustado muchísimo en el público Que es el de Piquito de Oro Y que ahorita la gente lo vacionó muchísimo Que eso fue muy, muy padre Te felicitamos otra vez, que vengan todos los éxitos Gracias Y te agradezco mucho Él es Pablo Montero, aquí en la gran fiesta de la radio De la que buena